La Procuraduría General de la Nación formuló cargo a tres concejales de Agustín Codazzi, Cesar, por presuntas irregularidades en la revocatoria del concurso de méritos para promover el cargo de personero municipal. La medida disciplinaria cobia a la presidenta del Consejo, Lucía Leonor Paredes Castro, y a los concejales Zenot Javier Clavijo Vargas y Arles Navarro García. La Procuraduría Provincial de Valledupar les reprochó a los cabildantes el que presuntamente revocaran las resoluciones 006 y 007 de 2019, por medio de las cuales convocó y reglamentó el concurso de méritos para elegir el personero para el periodo 2020-2024, sin que al parecer contaran con el consentimiento de los integrantes de la lista de elegibles. Para el ente de control, la mesa directiva del Consejo de Agustín Codazzi, en cabeza de los investigados, habría podido incurrir en falta disciplinaria al expedir la resolución 002 de 2020 y presuntamente omitir el procedimiento de revocatoria indicado en el inciso primero del artículo 97 de la ley 1497 de 2011. La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima.